Es una llave o algo Y es una llave que pasa Bueno, ¿quién está listo para escuchar a la de Fitri Vegas? El I-Five esta noche Pero vamos a demostrarte que aquí tiramos party con huevos, guantes Uno, dos, tres Un toro pimiento ¿Qué pasa? ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, van, vamos, va! ¡Gracias! ¡Gracias!